Con todo respeto, vamos Y ahora sí, vamos a lanzar lo nuevo, nuevo de China, Benito ¿Y dónde están los hinchas? Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Mi corazón toz, 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 que diga también hoy Al escuchar a mi mochito el día de hoy Si supieran cómo me ha costado convencerlo Gracias, amores, por hacer esto, por amor Beso, beso, ay, ay, ay Yo no soy perfecta, tengo mil defectos, a mil heridas, te me dices, quiero llorar Te voy con eso, lleno de psiquiatristes, te preocupes, te desamorre la triste Yo no soy perfecta, tengo mil defectos, a mil heridas, te me dices, quiero llorar Te voy con eso, lleno de psiquiatristes, te preocupes, te desamorre la triste Pero he decidido seguir adelante, ya nada ni nadie me lastimará Corazón, te juro que nadie en la vida volveré a lastimarte como ayer Pero he decidido seguir adelante, ya nada ni nadie me lastimará Corazón, te juro que nadie en la vida volveré a lastimarte como ayer ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno Salud, salud, salud Yo no soy perfecta, tengo mil defectos, a mil heridas, te me dices, quiero llorar Tengo un corazón lleno de psiquiatristes, te preocupes, te desamorre la triste Yo no soy perfecta, tengo mil defectos, a mil heridas, te me dices, quiero llorar Tengo un corazón lleno de psiquiatristes, te preocupes, te desamorre la triste Pero he decidido seguir adelante Que no de ti nadie me lastimará Por eso te juro que nadie en la vida Volverá a lastimarte como ayer ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Sí o no, chicas? A ver, ¿dónde están las mujeres? ¡Mujeres de arriba! ¡Mujeres de arriba! ¡Mujeres de arriba! ¡Saludos para las familias Solorzano! Antonio Solorzano para María Tinoco ¡Gracias, gracias! ¿Y ahora? Hay corazoncito, corazón valiente Si quedas delante no mires atrás Así es la vida, así es el destino Y eso tú lo sabes y lo sabes ¡Unito más! Hay corazoncito, corazón valiente Si quedas delante no mires atrás Así es la vida, así es el destino Y eso tú lo sabes y lo sabes ¿Dónde están las mujeres más valientes? ¿Dónde están las mujeres guerreras? ¡Písale, písale, písale! Y ahora sí, Moshi Yo quiero saber quién manda en esta fiesta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!